¡Hola chicos! Bienvenidos al canal, vamos a jugar a PES 2016, vamos a jugar la Liga Master con el Real Madrid y bueno, después de haber conseguido ese equipazo que tenemos, fijaros por si no os acordáis ya hace bastante tiempo que no subo PES y os pido perdón por mi modo de jugar porque necesito acostumbrarme, ya sé que estoy muy metido con el FIFA y me cuesta mucho la dinámica de cambiarme de juego, ya sé que soy un poquillo para eso malo, para cambiarme de juegos y bueno, fijaros que equipo tenemos, ¿vale? Tenemos a Neymar como gran estrella y media punta, creo que lo voy a poner de delantero porque Neymar se cansa mucho y de media punta me va a dar bastantes problemas, voy a poner de media punta a Isco Alarcón ahí está, ahí tenemos DMC como me habéis comentado y muchas gracias por los comentarios y por el seguimiento al canal os debía este vídeo, ya hacía bastante tiempo que no subía y os lo debía, así que vamos a jugar pero fijaros que partido tenemos hoy chicos, tenemos un partidazo y tenéis que reventar el like ahí si os gusta la serie porque tenemos un partido hoy contra el Bayern de Múnich, ¿eh? Resulta que estamos en la fase de grupos con el Bayern de Múnich, así que tenemos el primer partido en el Bernabéu contra el Bayern así que empezamos la temporada muy fuerte, voy a intentar hacer lo que pueda no sé si voy a poder conseguir una victoria, pero vamos a intentarlo, luego jugaremos contra el Villar en un partido de liga así que poco a poco vamos a ir progresando, vamos a ir cogiendo forma, vamos a juntar a estos jugadores y vamos a ver si podemos hacer un gran equipo, vamos a ir directamente al partido ahí está, en el Bernabéu tenemos un partidazo ahí por delante, ahí está Cristiano contra Alam vamos a ver si podemos hacer un buen partido con el Real Madrid, como siempre chicos, ofreceré las mejores jugadas Bueno, pues el estadio Santiago Bernabéu está de gala, está por todo lo alto fijaros como está a reventar, porque el partido de hoy no es menos que el partido de los partidos yo creo que es uno de los partidos que podría hacer perfectamente la final de la Champions un partido de Champions contra el Bayern en el Bernabéu, eso podría hacer perfectamente la final así que vamos a intentar darlo todo, necesito tiempo para acostumbrarme al juego, al equipo y a los nuevos fichajes, así que espero hacer un buen papel, pero por lo menos intentaré a ver si podemos sacar los tres puntos, que sería muy importante en la fase de grupos como sea, y si no un empate, vamos a ver cómo se da el partido y bueno, espero dar un buen espectáculo, espero hacer algún gol y bueno, ante todo vamos a arrancar esta serie que la llevaba bastante tiempo parada ahí está De Gea, nuestro flamante portero también fichado vamos allá, tenemos a Pogba también como fichaje estrella y arranca el partido chicos, vamos a ver si podemos hacer un buen buen juego Gareth Bale, Gareth Bale está buscando hueco, no hay hueco por ahí, encuentra a Danilo, la puede centrar ojo Cristiano que no llega, salta demasiado pronto, buena jugada, empezamos acercándonos vamos, vamos Neymar, vamos Neymar, vamos Neymar, Neymar y fuera, buena jugada de Neymar fijaros que repetición, ahí me la ha llevado un poco de rebote pero bueno, es que estoy prácticamente recordando cómo se jugaba pro al PES y vamos a ver si Neymar ahí en un slalom que bien, que bien lo hace Neymar y tira y sale muy pegadito al palo bueno, la primera buena jugada de Neymar, a ver si podemos hacer alguna con Cristiano que sé que se le da bastante bien y ese tiro sale muy muy cerquita de River y el Bayern también ataca, es que tiene un grandísimo equipo Riverín, Robben Lewandowski, vaya triplete arriba y ha faltado poco ahí para que el Bayern consiga el primer gol vamos a tener cuidado vamos Cristiano, vamos Cristiano Ronaldo Cristiano, va a amagar la lleva para adentro, va a tirar Cristiano ¡fuera! ha fallado lo más fácil Cristiano Ronaldo y ya está apareciendo que en este juego es un mega crack fijaros cómo conduce la pelota y qué lástima chicos, ahí se fue bien de Bastuber pero no supo tirar cuando Neymar se puso un poco por medio y ha faltado muy poquito chicos vamos a seguir atacando que yo creo que el gol está cerca ya tenemos que meterlo como sea hay que ganar este partido cuidado y despeja ahí de Egea está el Bayern llegando con cierto peligro vamos a ver si podemos subir a la contra vamos a ver si podemos hacer un contragolpe vale, vale Gareth Bale está bien cubierto Gareth Bale hace su slalom tiene velocidad busca un compañero por medio busca a Neymar pero no lo encuentra está el partido de máxima atención máxima atención entre dos grandísimos equipos va a sacar de banda el Real Madrid balón para Pogba que puede centrarla Cristiano no, remata de volea iba a rematar de volea la tiene Pogba ahí está muy presionado no hay prácticamente hueco fijaros cómo defienden con uñas y dientes el Bayern ahí está Cristiano Cristiano que podía irse ha defendido bien vaya defensa tiene el Bayern vaya defensa tiene el Bayern y ahí está Cristiano intentando sortear jugadores vamos a ver no hay manera no hay manera va a tirar de ahí Luka Modri fuera buen disparo de Luka Modri Cristiano no encuentra el hueco cuando se encierra el Bayern está muy bien armado atrás hay que pillarlo un poco al contragolpe pero es difícil porque casi siempre nos están esperando y bueno chicos termina la primera parte una primera parte en la que hemos intentado lo hemos intentado de varias formas ellos también han llegado está bastante igualada la cosa están los dos equipos fijaros al 50% de la pelota hemos tirado a puerta ellos todavía no o sea los tres palos hemos tirado a nosotros ellos no pero está todo muy empatado muy empatado y aquí se va a decidir por un gol o poco más así que vamos a ver vamos a ver si podemos hacer algún cambio todavía es pronto pero fijaros Cisco que está bastante cansado y posiblemente lo voy a poner ya voy a poner ya a Dybal ahí de media punta que me puede dar un cierto cierto aire de refresco y luego más tarde hará el cambio Benzema y Gareth Bale bueno pues nada chicos vamos a la segunda parte a ver qué tal a ver si podemos aunque sé meter un golito ¿no? aunque para empezar la temporada un partido muy fuerte demasiado exigente ese pase es bueno para Cristiano Cristiano fuego al palo pero cómo ha tirado hace balón al palo madre mía la que ha fallado Cristiano chicos vaya vaya madre mía Cristiano de nuevo Cristiano quiere vengar su gol quiere vengar su gol y para el portero Neuer está el Madrid ha salido el Madrid a tope en esta segunda parte a ver si puede seguir ese ritmo y vendrá el gol seguro ¿no? wow vaya vaya balón por encima de Dybala qué categoría tiene este jugador ahí está Gareth Bale Gareth Bale puede ser el pase la centra y no despeja Neuer no ha podido rematar ninguno del Madrid pero el centro era peligrosísimo se lo iba a meter en propia puerta a un jugador alemán vamos Luka Modric Luka Modric balón para Marcelo Marcelo puede centrar la pelota la centra y no entra el remate que poco Madrid Madrid fuera madre mía chicos que poco ha faltado estamos dándolo todo estamos dándolo todo ya nos falta puntería la falta de práctica puede pasar Meier en este partido cuidado fuera ahí la ha tenido Müller que poquito pase de Robben y Müller ahí de primera se ha pasado muy cerca la pelota están los dos equipos dándolo todo ninguno mete gol y aquí el que meta el gol se va a llevar el partido casi seguro vamos el bicho el bicho vamos a ver Cristiano Cristiano fuera ha chupado demasiado ahí tenía que haber intentado otra cosa y no está con puntería Cristiano Ronaldo bueno más bien yo pero vaya partido vibrante que estamos viviendo en el Bernabéu falta peligrosa a favor del Bayern cuidadito que al final se va a decidir todo en un libre directo vamos a ver porque está muy muy cerca está muy cerca y gol gol del Bayern madre mía chicos vaya gol del Bayern y no es justo esto no es justo porque hemos merecido el gol de varias maneras si no es justo vamos Neymar vamos Neymar para Cristiano que no la consigue coger queda el descuento el Madrid tiene que ir por todas vamos Cristiano Cristiano golazo empata el Madrid en el descuento ese gol de falta pudo haber como podía haber ganado el Bayern perfectamente y este gol de Cristiano Ronaldo pone el 1-1 y menos mal chicos porque la verdad yo pensaba ya que perdíamos después de haber hecho un partido más o menos bueno menos mal que Cristiano ahí está bastante acertado y yo creo que ya no va a haber tiempo vamos a tener que ir a tope queda un minuto del tiempo reglamentario pero eso no es nada si tenemos una ocasión va a ser de milagro venga vamos vamos Dybala no y pita el árbitro chicos 1-1 buen resultado no está mal que acabamos de empezar estamos cogiendo poco a poco la forma y este Madrid tiene que acoplarse está fastidiado está fastidiado porque un 1-1 merecíamos haber ganado fijaros que el dominio así es parecido pero hemos tirado tres veces ellos han tirado al final hemos tirado más veces pero menos a puerta hemos tirado ocho tiros solamente dos a puerta un gol y ellos han tirado cinco tiros tres veces a puerta otro gol esa falta nos ha matado y menos mal que al final hemos reaccionado con Cristiano ahí en una jugada individual menos mal pero bueno ha sido bonito chico es lo que tiene es lo que tiene este juego que los goles se meten fácilmente a veces y cuando te entra todo es difícil coger una racha una racha buena hay que tener cuidado y bueno ya está estamos ahí está Loporto primero y bueno ya hay tiempo hay tiempo todavía para remontar y esto es lo que tiene es lo que tiene el fútbol y bueno vamos a ver el siguiente partido es contra el Villarreal en el campo del Villarreal que no es un campo fácil es un equipo que toca bien la pelota suele saberlo a lo que juega bueno y después de este empate con el Madrid ya nos queda otra que seguir avanzando vamos a ver el equipo vamos a ver la dirección del equipo y ahí está vamos a ver James sigue leccionado que todavía le queda para algún tiempo creo que son dos semanas ahí está James sigue leccionado y yo voy a ir haciendo pruebas me ha gustado mucho Dybala de media punta me ha gustado el rato que ha estado lo vamos a poner en el lugar de Isco a ver que tal le va vamos a ver la forma más o menos pueden jugar todos así que vamos a ir ya directamente al siguiente partido para no perder tiempo y vamos a jugar en el campo del Villarreal como siempre sí que ofreceré las mejores jugadas bueno chicos estamos aquí en el campo del Villarreal un campo que en el estadio de Madrigal Martigal Martingal pone se ve Madrigal bueno chicos ahí están las licencias de PES que siempre confunden y bueno vamos a ver si podemos conseguir una victoria aquí no va a ser fácil este equipo es un equipo que toca bien toca bien el balón controla bien la posición vamos a ver si podemos ganar aquí por lo menos la liga empezar con otro ánimo porque la Champions ese empate nos ha dolido un poco pero bueno es normal acabamos de empezar la temporada hay que ajustar las líneas vamos allá chicos Cristiano vamos a ver hay mucha gente delante hay mucha gente Cristiano Cristiano y vaya Boleón que para el portero ha probado Cristiano ya el portero en la primera jugada del Real Madrid ojito vaya parada ahí de 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 Gea una confusión y pudo ser el primer gol de Villarreal cuidado Villarreal no es manco la sube Dybala con esa velocidad y esa calidad vamos a ver si encuentra Neymar vaya vaya pase pero Neymar la recupera Neymar la coge vamos Neymar vamos golazo golazo de Neymar si 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 golazo de Neymar y bueno la jugada no había sido muy buena Dybala le había subido muy bien la pelota no le había pasado bien a Neymar pero ahí está ahí está la foto de los cracks Cristiano Neymar Bale Dybala Danilo vaya equipazo chicos y ahí están los cracks que adelantan el Real Madrid en el campo del Villarreal y vamos a ver si podemos meter algún gol más queremos más queremos más goles buen balón para Neymar vamos a ver si encuentra aquí a Cristiano 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 que no encuentra hueco encuentra Dybala de nuevo Cristiano Ronaldo de nuevo la coge Neymar que abre para Marcelo la jugada es larga Marcelo esto está muy encerrado Marcelo se cuela Marcelo se cuela vaya golazo chicos ha roto la red todo lo que no entraba en el partido anterior está entrando en este esto poco a poco vamos a ir a más y el Madrid poco a poco va a ir mejorando y si quiere ganarlo todo necesita necesita hacerlo el primer partido fue complicado también lo vamos a comparar al Bayern con el Villarreal pero pero me noto me noto mejor y la cosa va mejor y eso se nota en las jugadas ha sido una jugada larga y ahí Marcelo con su clase individual ha desbordado la defensa del Villarreal y fijaros que zurda que golazo metido Cristiano de tacón Gareth Bale al palo vaya pase de Rabona de Cristiano y Neymar fuera vaya doble jugada vaya que categoría que categoría que nivel que nivel de jugadas estamos teniendo ya el Madrid se está gustando hay córner a favor del Villarreal mucho cuidado vamos a tener a ver si no encajamos un gol aquí a San Corto Villarreal prefiere tocar cuidado con el centro y despeja ahí Rafael Varane vamos a ver la salida a la contra vamos a ver Dybal a la pierda ahí en la salida cuidado con el tiro hay peligro la jugada es larga bien ahí Sergio Ramos con autoridad sacando la pelota para el contragolpe del Madrid y ese balón va para Gareth Bale vaya pase de Sergio Ramos vamos Bale fuera le tengo que coger la medida al disparo vaya vaya fallo que hemos tenido ahí pero vaya jugada vaya como hemos aguantado ahí al Villarreal y como Sergio Ramos ha salido ahí como un auténtico capitán y ha dado un pase bestial a Bale que ha disparado bien pero ha salido un poco fuera un poco desviado jugada del Villarreal a ver si la centra el centro puede ser peligroso despeja Danilo por ahora sin problema la saca Luka Modric Luka Modric se encuentra Neymar Neymar puede encontrar el pase en profundidad para Gareth Bale venuda velocidad tiene el Galep venuda velocidad otro balón fuera Bale hace falta un ajuste de unos pocos de grado en la pierna que la tiene daleada pero bueno todo paso a paso iremos mejorando bueno 0-2 en la primera parte bastante buen juego del Madrid fijaros que hemos tirado 7 tiros 4 puertas 2 goles está bastante mejor ya que el anterior partido es que hemos empezado muy fuerte es que hemos empezado contra el Bayern todavía me estoy acordando de aquel partido pero bueno vamos a ir poco a poco vamos a ir mejorando los partidos cuidado con la jugada el Villarreal y Sergio Ramos despeja córner jugada cuidadito que el córner es peligroso vamos a ver si podemos sacar la pelota sin peligro un gol metería el Villarreal en el partido y en su campo es muy 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 peligroso vamos a ver la Valaria rechaza se queda ahí muerto y sale fuera por muy poco vaya jugada ahí de rebote pero así entran también los goles eh así que vamos a tener cuidado de nuevo córner jugada en contra ahí está Rafael Barán para Cristiano Cristiano va a sacarla la perdemos de nuevo la recupera Pogba Pogba para Gareth Bale Gareth Bale está esperando Cristiano que suba la banda pasa en profundidad para Cristiano Ronaldo que no va a llegar a ver si la puede pelear y la puede recuperar vamos a ver ahí Gareth Bale la va a centrar buen centro Cristiano y la para el portero buena jugada del Madrid ahí por banda buen centro buen remate y bueno buena parada también ¿no? del portero del Villarreal vamos a hacer algunos cambios aunque no sé si va a haber tiempo ya ¿no? pero están ahí jugadores muy muy cansados fijaros como está Dybala está ya que no puede más vamos a meter ahí a Isco vamos a cambiar a Toni Kroos con Luka Modric y vamos a meter arriba aunque sea durante un momentito a Stirling vamos Isco queda poco tiempo busca a Cristiano ese pase Neymar la coge a ver si encuentra la otra banda bueno Neymar va en regate no se la quita esto estamos en el descuento no queda nada de partido el Villarreal la intenta aguantar Sergio Ramos la recupera a ver si puede encontrar no se la quitan y pita falta y pita al final del partido 0-2 buen resultado del Real Madrid fuera de casa no está mal para empezar el partido otro partido complicado de liga la verdad que empezar con el Bayern en Champions y el Villarreal fuera no es un comienzo fácil y bueno hemos empatado el primero y he ganado el segundo no está nada mal poco a poco vamos a ir mejorando y vamos a ir haciendo un mejor juego fijaros como han quedado los demás el Valencia ha empatado también el Málaga ha empatado bueno y estamos ahí arriba con el con tres puntos empatados con el Barcelona con tres victorias hay tres victorias y sobre empate perfecto bueno pues estamos ahí Llorente mejora en forma de evolución de jugadores perfecto Luka Modric suele emplear el regate si si la verdad que está bastante bien Luka Modric es un jugador de medio campo que desborda bastante bien y bueno chicos este video va bastante bastante entretenido vamos a ver si ahora si cuidado que hay algo de la selección nacional no las selecciones nacionales han anunciado sus convocatorias con vistas a partidos internacionales amistosos 17 jugadores del Madrid en la lista madre mía que tenemos 17 jugadores internacionales vaya tela información estado del jugador ahí están todos los jugadores convocados o sea tenemos prácticamente toda la plantilla no es prácticamente vamos a avanzar hasta el siguiente punto que yo creo es otro partido ahí está el partido de liga del Sporting bueno ya no está James leccionado por fin se ha recuperado así que vamos a ponerlo ya en este partido que vaya cogiendo poco a poco forma ahí está James vamos a sustituirlo por Dybala Dybala lo vamos a llevar por supuesto lo vamos a poner suplente suplente vamos a ponerlo porque Lonava que normalmente no se falta sustituto del portero vamos a sacar este equipo yo creo que está bastante bien está siendo competitivo bueno chicos ya directamente vamos al siguiente partido de liga un partido bastante interesante como siempre ofreceré las mejores jugadas bueno chicos aquí estamos en el campo del Sporting un campo que es complicado bastante difícil siempre porque es pequeñito la gente está muy encima y vamos a ver si podemos conseguir una victoria más en liga y seguir ahí arriba con la lucha en la lucha con el Barcelona ahí está De Gea nuestro portero que no lo está haciendo mal del todo la verdad y empieza el partido vamos allá oh vaya pase Neymar gol vaya pase que le ha dado creo que ha sido James ¿no? vaya pase que le ha dado que me ha dejado solo me ha dejado solo y Neymar no lo ha desaprovechado ahí está no sé si es el primer gol de Neymar con el creo que no creo que no el primer gol de Neymar con el Real Madrid no estoy seguro pero vaya golito que ha metido y nos ha adelantado en un campo muy complicado vamos a ver la jugada como ahí fijaros como Neymar se desmarca y se la pasa a Modric a James y James ahí da un pase magistral entre los dos defensas y bueno y de primera Neymar bate al portero fantásticamente parece fácil pero no lo es no es tan fácil meter gol si lo fuera ganaría siempre 10-12-0 y golazo golazo de James madre mía como está como está el jugador del Real Madrid que acaba de venir de una lesión y bueno y acaba de dar un pase y un gol en solamente pocos minutos de partido está que se sale James y ha venido con fuerzas y con ganas de imponerse en el equipo y de ser titular fijaros como el Sporting me está decepcionando bastante porque está bastante torpe perdiendo bastantes pelotas tontas y ahí Cristiano le da el pase a James James controla no se lo piensa tira con su zurda y ¡buah! ¿dónde la metes hijos? pues nada partido bastante bastante ameno el que estamos teniendo contra el Sporting yo pensaba que iba a dar más guerra pero no no está siendo muy competitivo que digamos y esa jugada del Sporting encuentra un juego por la banda izquierda del Madrid cuidado 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 saca sácala sácala la despeja ahí menos mal vamos Neymar buena jugada de Neymar vamos jugada de Neymar y Gareth Bale no puede rematar ese balón jugada de nuevo del Sporting está a punto de terminar la primera parte y el Sporting puede tener el empate cuidado esa pelota y despeja de Gea no madre mía que poquito ha faltado ahí fuera de juego al final pero nos hemos acojonado ahí de esa jugada porque si la mete se meten en el partido y pita al árbitro final de la primera parte 0-2 yo creo que el Sporting ha salido dormido totalmente despistado y le hemos metido dos goles rápidos y ahora lo estábamos pasando regular ya se nota que el Sporting ha despertado y al final el partido está prácticamente igualado lo que pasa es que hemos aprovechado ese inicio malo del Sporting y le hemos metido dos goles vamos a ver en esta segunda parte qué tal va cuidadito con el córner del Sporting pueden llevar peligros a balón parado vamos a ver si no tenemos ninguna complicación la sacan en corto vamos a ver ahí Sergio Ramos le hacen un 8 despeja Marcelo de cabeza Cristiano Ronaldo Wengamodrich no la pierdas ahí no la pierdas ahí sacala sacarla de ahí como sea estamos muy encerrados vamos Cristiano Cristiano eso falta eso falta Cristiano Ronaldo falta no pueden pararlo solamente con faltas tarjeta amarilla jugador del Sporting y bueno vamos a lanzar una de las primeras faltas después de ya varios meses sin jugar a PES vamos a ver qué tal nos va uuuh fuera lo ha parado el portero madre mía es que chuta ha pegado Cristiano Ronaldo no ha ido mal no ha ido mal para llevar dos meses sin tirar sin jugar a PES no ha ido mal vamos a hacer cambios tengo algunos jugadores muy muy cansados vamos a ver Marcelo Marcelo y Danilo están reventados y vamos a poner a Isco en lugar de James y luego a Carvajal en lugar de Danilo y mira vamos a poner a Pepe aunque sea para un momento lo vamos a poner en lugar de Marcelo porque es que lo tengo reventado a Modric hay que darle descanso en el siguiente partido aunque sea de Champions buen pase no va a llegar qué pena y si Cristiano Cristiano puede buscar el disparo fuera se ha pasado de revoluciones Cristiano Ronaldo y vaya zapatazo que ha pegado vamos Neymar tiene hueco tira de lejos fuera está tirando muy bien Madrid de lejos está buscando huecos pero desde ahí es muy difícil meter gol hasta que no vayamos mejorando más la técnica y ahí Neymar se está se está viendo pero no consigue no consigue llegar a puerta pero bueno buen partido buen partido de Real Madrid y hay que seguir así vamos Cristiano el bicho puede pase para Neymar lo deja solo vamos Neymar abajo está Veil lo ve Veil a placer gol vaya jugadorazo vaya jugadón del Real Madrid en equipo y ahí están todos celebrándolo ahí está la celebración clásica de Gareth Bale fijaros que bonita jugada como la recupera Cristiano Cristiano se la pasa perfectamente a Neymar que podía haber zanjado el gol pero es que estaba Bale ahí abajo diciéndome pásamela que estoy solo y bate al portero y pone el 3 goles yo creo que ya vamos 3-0-3 en el campo del Sporting y la verdad que un partido redondo donde hemos tenido nuestras dificultades pero se nota ya otro se respira otro nivel otro ambiente y Sergio Ramos está implacable atrás está que no le pasa ni una pelota a punto de terminar el partido Gareth Bale puede subir una vez más por la banda va a ser la última jugada vamos a ver 50 rematador no el C-centro no encuentra nadie y no sé si va a encontrar a Isco queda muy poco y termina si termina el partido el Madrid gana otro partido más 0-3 en el campo del Sporting y la verdad que bueno fantástico poco a poco vamos cogiendo tono y el equipo se está cobrando tampoco los rivales que nos están tocando ahora son los del principio fijaros que Neymar junto con James son los mejores del Real Madrid es normal James ha salido super bien después de la elección haciendo un gran 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 partido y bueno la liga está está muy apretada ahí con 13 puntos empatado Madrid-Barcelona estamos primeros por la diferencia de goles o por alguna cosa pero estamos muy muy empatados con el Barcelona está todo por decidir bueno De Gea está mejorando particularmente fuerza explosiva aumentado 76 regata aumentado 63 y cobertura aumentado 97 vale De Gea está mejorando eso es bueno y Varane ya es nivel 86 madre mía qué nivelazo de Varane y bueno seguimos chicos seguimos con el vídeo y nos viene un partido de Champions un partido de Champions bastante bastante interesantes vamos a ver De Gea ha estado realizando muy buenas actuaciones jugar con más regularidad podría ser fundamental para emitir destapar todo su potencial por supuesto va a jugar De Gea todos los partidos pienso poner a De Gea prácticamente casi siempre y bueno aquí nos queda un partido contra el Dínamo de Kiev vamos a ver el calendario que nos toca nos toca un partido contra el Dínamo de Kiev allí en el campo de ellos luego un partido Real Sociedad de Liga luego se viene la Copa contra Numancia ida y vuelta y luego un partido contra Loporto que es el que iba primero en el Bernabéu luego un derbi madrileño Rayo Real Madrid la verdad que un Real Madrid Levante en la otra liga aquí está el derbi de Madrid Atlético Madrid Real Madrid otro partido de Champions la verdad que ya la temporada no para vamos a dejar el vídeo aquí por hoy ha sido un vídeo bastante bastante bueno quiero que me deis like reventéis el botón de like chicos porque ha sido un vídeo bastante bastante entretenido hemos conseguido un empate contra el Bayern después de vamos de que se pusieran por delante en el minuto 90 prácticamente hemos conseguido empatar ahí en extremis luego hemos conseguido ganar en el campo del Villarreal y reponernos con aquel empate tan sufrido y luego hemos ganado allí en el campo del Sport y la verdad que han sido partidos muy interesantes donde hemos visto una evolución bastante buena del equipo y también tienes que perdonar mi forma de jugar porque tengo que adaptarme a este juego yo soy estoy jugando últimamente mucho a FIFA y necesito poco a poco adaptarme me cuesta jugar un vídeo de vez en cuando de PES porque es diferente la dinámica la mecánica no es diferente me cuesta un poco pero chicos espero que os haya gustado el vídeo suscribirse para ver más vídeos de PES y nada seguidme en Twitter vale en JuanMaxongamer también podéis seguirme en Instagram en Facebook la verdad que que podemos estar conectados y así podéis estar alerta cuando hay vídeo de PES y cuando no vale si os suscribiré a Twitter lo suelo decir cuando voy a subir un vídeo de PES para que lo sepáis y nada chicos este Madrid cada vez es más grande tenemos un equipazo tenemos por delante muchos desafíos y espero que os esté gustando la serie nos vemos chicos chao ¡Suscríbete al canal!